ya hemos encontrado un pacazo una especie de iguana en el camino el ingeniero casi lo pisa asaltado se ha hecho recordar cuando su mamá le pegaba se le ha roto la cola no sé si la... a ver cuéntame qué ha pasado le falta su cola, acá está su cola le han metido un lampazo no? acá está el topo parece que quiere atacar no?